En este video hablaremos sobre la grandiosa historia de la familia Rothschild, la familia Rothschild es una dinastía europea de origen judio-alemán, algunos de sus integrantes fundaron bancos e instituciones a finales del siglo XVII y al final del siglo XVI se convirtieron en uno de los más influyentes linajes financieros del mundo, sin duda alguna la historia de la familia Rothschild es muy inspiradora, pues estas personas son un gran ejemplo para el humano, a lo que me refiero es que los Rothschild son un ejemplo de perseverancia, pues han conseguido una gran fortuna con esfuerzo y dedicación y todos los hombres y mujeres de la tierra deberíamos aspirar a ser como la familia Rothschild, pues hay que agradecer que gracias a ellos cientos de millones de personas tienen empleos y trabajos en todo el mundo y ahora pasaremos a desmentir las absurdas teorías de la conspiración que se dice sobre esta familia, se rumoran cosas absurdas como que los Rothschild son reptilianos y que ellos financian las guerras, dejemos una cosa clara, aunque los Rothschild si tienen bastante poder y dinero, este poder que poseen lo usan para hacer cosas en beneficio de la humanidad, por ejemplo la familia Rothschild promueve la igualdad y el no racismo, también con su dinero evitan guerras, como sabemos nuestro mundo es un planeta donde las naciones están en constante conflicto por razones religiosas o de territorios, si estos conflictos no tuvieran una intervención, seguramente ya hubiera comenzado la tercera guerra mundial, por ejemplo la familia Rothschild ha intervenido múltiples veces para evitar que aumenten las tensiones entre Estados Unidos y China, ya que esto podría provocar una guerra mundial que incluso podría destruir nuestro planeta por el uso de armas nucleares, en conclusión la familia Rothschild ha salvado el mundo de su destrucción, ya que ellos no controlan el mundo, solamente usan su influencia para intervenir cuando las cosas se salen de control, para evitar peores cosas y también los conflictos que pasan en el mundo no son culpa de la familia Rothschild, la familia Rothschild no son reptilianos, eso es imposible, la razón por la que se inventan estas teorías es para desacreditar a esta familia y principalmente porque se les tiene envidia por su gran fortuna y desde luego para buscar un culpable donde no lo hay, la familia Rothschild es una familia que simplemente han luchado con todo su amor para estar donde están en la gloria de la riqueza, ya que esta familia es un claro ejemplo del que que quiere salir adelante puede lograrlo trabajando duro y con pasión.